No sé lo que pasaría No sé lo que pasaría Siempre ando contigo Un loco vuelo de altura Que juntos lleguemos A la cima del sol A hacer el amor Sabes que tus manos Me excitan Si me rozan así Sabes que me tienes Ganada Estoy a un toque de ti A un toque de ti No sé lo que pasaría Si dejas tus sueños Trotar con mi mente Ponerme fuego a tu leño Deborarte vivo Quisiera tenerte No sé lo que pasaría Si dejas que inicie Carices distintas Poner mi cuerpo en tu cuerpo Comenzar de nuevo Y dejar que sigas Estoy a punto de mirar A un toque de ti De tu piel No sé lo que pasaría Si dejas que moje Mi boca en tu boca Luego deslices tus labios No extraño No extraño pisarme Y volverme loca Sabes que tus manos Me excitan Si me rozan así Sabes que me tienes Ganada Estoy a un toque de ti A un toque de ti No sé lo que pasaría Si dejas tus sueños Si dejas tus sueños Rodar con mi mente Ponerme fuego a tu leño Deborarte vivo Quisiera tenerte No sé lo que pasaría Si dejas que inicie Carices distintas Ponerme cuerpo en tu cuerpo Comenzar de nuevo Y dejar que sigas No puedo retroceder Estoy a un toque de ti De tu piel De tu piel Porque tú sabes que me tienes A un toque de ti A un toque de ti Porque tú sabes que al verte me chizas Y me enloqueces Cuando me tocas así Tú sabes que me tienes A un toque de ti A un toque de ti Quisiera no tener el motivo Y devorarte vivo Con caricias y besos Mi amor Tú sabes que me tienes A un toque de ti A un toque de ti Este amor es tan delirante Tan desbordante Que a mí me hace vivir Me hace sufrir Vos sabes que me tienes A un toque de ti A un toque de ti Cuando me hablas de amor Estás cerca de mí Todo me excita Y te quiero sentir Tú sabes que me tienes A un toque de ti 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 Serenquita Loquita por ti Tú sabes que me tienes A un toque de ti A un toque de ti Ya no puedo retroceder Soy parte de ti Ya estás dentro de mí A un A un toque de ti Gracias.